¿Qué es lo que queríamos que era clasificar? Sí, buen día para todos y sí estamos contentos, ¿no? Hemos hecho lo que queríamos que era clasificar, hemos ganado. Teníamos la ilusión de terminar primero, no pudimos, pero nada, estamos pasando un buen momento y eso para nosotros es muy bueno. ¿Evitan a Lanús? El rival que van a enfrentar en octavos es Unión Española. ¿Es bueno no enfrentar a un equipo argentino? Creo que lo he dicho ayer en la cancha, ¿no? Ojalá que los equipos argentinos nos enfrenten, que nosotros podamos pasar, que Vela y que Lanús también puedan pasar y que podamos llegar lo más lejos posible. Tenemos que representar a nuestro fútbol de la mejor manera. Ojalá que Boca pueda llegar hasta el final, y si no que sea Lanús o que sea Vela. ¿Cómo está esa motivación por los tres campeonatos? Bien. Sabemos que va a ser duro porque en este poco tiempo vamos a tener muchos partidos, si Dios quiere, que es lo que nosotros pretendemos, seguir en las dos copas. Pero el equipo está bien, ayer le ha tocado jugar a varios jugadores que no lo venían haciendo, lo han hecho muy bien. Y eso hace de que el grupo se encuentre cada día mejor, así que todos queremos jugar, todos queremos estar en todos los partidos, pero tenemos claro que a veces no se puede. En cuanto a la llave, ¿modifican algo que Boca defina el visitante o que cierre la llave del visitante? Bueno, creo que modifica si el equipo juega mal. Si el equipo juega muy bien, es lo mismo. Bueno, nosotros, a mí me toca contar que he tenido la suerte de ganar tres copas y dos hemos ganado de visitante. Y la que teníamos de local la perdimos en la final, en casa, contra Cruz Azul. Así que, y la que jugamos con Gremio la ganamos 5 a 0, que creo que es la ventaja más grande que se consiguió en una final, errando un penal también. Es cuestión de jugar bien. Si vos jugás bien, no importa si jugás de local, si después te toca visitante. Yo siempre pienso que la copa la gana el mejor y si queremos llegar hasta el final vamos a tener que jugar muy bien. Vamos en día, siempre hablás que te gusta mirar el fútbol. ¿Te gusta el nivel que está mostrando el fútbol argentino? Bueno, está todo muy parejo, ¿no? Todo muy raro. Hay mucho nerviosismo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar que van, creo que 10 partidos, se han ido 9 técnicos, no es normal, ¿no? No es lógico. Es difícil que los jugadores estén tranquilos a la cancha, que arrieguen, que quieran hacer 3 pases seguidos. Yo creo que, lo dije creo que hace muy poco tiempo. Así como los jugadores de fútbol no podemos jugar, no sé si en 2 o en 3 equipos al año, los entrenadores tienen que dirigir un equipo por año. Entonces por ahí no echan tan fácil a los técnicos. Hay técnicos que dirigen un año 3 equipos. Es una vergüenza. Eso no es lógico. Entonces creo que todos tenemos que pensar cómo podemos mejorar nuestro fútbol e intentar que no haya tanto nerviosismo y que los trabajos de los entrenadores duren un poco más.